Cuando por fin te empieza a ir bien en todos los aspectos de tu vida y de pronto llega un mensaje de tu ex ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando el profesor va a poner una película en YouTube y en vez de usar Google, usa el Internet Explorer ¿Vienes de la prehistoria o qué? Oye, ¿no vayas mañana a la escuela, bro? Tú tampoco ¡Viejo, sinvergüenza! Moriremos todos Cuando tu novia te felicita por el Día del Padre Al principio, Ego cree que es una broma Pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece Cuando en la película Live Action de Dora la Exploradora Ella no hace preguntas obvias Y no está sorda ni ciega ¿Dónde está el amor? Güey, te dicen que se terminó el paracetamol ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando le decías a tu madre que estabas malo ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! Pero te decía que te quedarías en casa estudiando ¡Ay, no! ¡Aquí están! Por esto es difícil matarlas Eso explica muchas cosas Güey, en un gamer discute con un otaku ¿Y a quién llamas? Virgen Virgen Carajo, voy tarde a la escuela ¡Corre, no mires atrás! Ah, es cierto, tengo 27 No pasa nada Pero yo soy el maestro Cuando juegas FIFA con tu novia Y te dice ¿A qué? No me la metes Disculpa, ¿sabes cómo llegar a...? ¿Qué tiras, hijo de tu pinche madre? No me faltes al respeto Güey, es 14 Y ves que alguien te sorprende Con muchos globos en tu casa Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Pero es tu jefa Y son para que te pongas a venderlos Por un demonio Lo que faltaba Buenas tardes Me dirijo por su pedido Listo Llegué por tus productos En un momento me los entregan Amiga, me atropellaron ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Blanquito Mismo nombre Nuevo sabor Pinches blancos de mierda Mesa Mesa que más aplauda Mi corazón tiene pura maldad Cuando ya te terminaste tu café Pero se te olvida tomarte una foto con él Por un demonio Lo que faltaba Oye amor ¿No has visto mi brasier? Se suicidó ¿Se suicidó? Sí Llevaba una vida vacía Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Al fin terminé de limpiar todo Gracias ¿No crees que me merezco Un momento de placer linda? Bien pero que sea rápido Tranquila Solo 30 minutos Tienes mi respeto Stark Siempre Me dejas en visto Claro que no A veces ni los abro Oye Ten Te regalo esto Gracias Que Dios te lo pague Por un demonio Lo que faltaba ¿Qué me dirías Si te dijera Que te quiero llevar A cenar una noche? Que es algo lógico ¿Por qué lógico? Porque si fuera de mañana Sería desayuno Y al mediodía Sería almuerzo No puedo argumentar Nada ante esa lógica Amor Tengo hipo Y yo estoy embarazada ¿Qué? Era para quitarte el hipo bebé No mames Casi me cago del susto Guentuelfa Tiene 293 reacciones En sus fotos Y tú apenas 2 likes Ella es una princesa Y tú eres un ogro Cuando el que le enseñaste a jugar Cree que ya te puede ganar Yo soy un dios Criatura tonta Como cuando te acabas de bañar Y te dan ganas de ir al baño Por un demonio Lo que faltaba Ese día Todos me van a querer Porque voy a estar bien mamado Jajax Eso no me lo esperaba Gwen está andando Como dice el dicho Y luego sigue la raza de Guadalupe Oye premios dobles Cuando tu jefa te manda a la tienda Por una coca Pero se te olvida el envase Por un demonio Lo que faltaba Gwen eres estéril Y aún así Tu elfa queda embarazada Viva Jesucristo Cuando ves a tu ex Con tu sudadera ¡Ey! ¡Eso era a mí! Hola Hola ¿Qué haces? Estoy hablando con una chica muy linda Oh ¿En serio? Sí, pero ya se fue a dormir ¿Tú qué pedo? ¿Qué quieres? Muérete maldito ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Y la amabas? Le contestaba aunque estuviera con mi novia Está horrible el tráfico ¿verdad? ¿Quién eres? El carro de atrás ¡Ajá! ¡Se mamó! Cuando estás cómodo en tu cama A punto de dormir Pero te das cuenta Que no apagaste la luz Por un demonio Lo que faltaba Tú y tus compas Viendo como el profe No puede poner el cañón ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Estás bien guapo Gracias ¿Cómo estás? Bien guapo ¿Imbécil? ¿Te crees muy gracioso? Cuando al día siguiente Revisan los Whatsapp Que mandaste en la peda ¿Qué pendejada hiciste? Youtubers de Dragon Ball Ahora Ah, pero Mi vida es bella Pero sin B Me duele ¡Ajá! ¡Ajá! Con el animador de la fiesta Dice que todos bailan sin César ¡Butu te llama César! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando llegaba Tu mamá Bien emputada Por ti a la peda ¿Estoy chistiendo que ir a la nave? Cuando cambias La proteína Por un ciclo de esteroides Eso es parte de crecer, Timmy El wey que en la peda Quiere empujar a todos a la alberca ¡No me toques! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Aquita sea! Cuando llevas una hora Haciendo ruidos paranormales Pero él está con audífonos ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Qué faltaba! Cuando en la primera cita No te llevan a cenar tacos Al ser nuestro primer encuentro Este no debería ser Un maravilloso Y romántico momento Solo para aclarar Azman no se meterá En el culo de Thanos Y se expandirá En Avengers Endgame Le quitas lo divertido a la vida ¿Ya te dormiste amor? Neel aquí sigo compa Al cien ¡Diablo señorita! Ya amor No hables así Eres una princesa Y no me debes hablar así Le quitas lo divertido a la vida Cuando ya no te acordabas de tu ex Y Facebook te muestra un recuerdo ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando recursas con el profesor Que te reprobó No, o sea No, o sea No, o sea Cuando tu cumpleaños Es el 30 de febrero ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Bueno, estás en la calle Y ya viste pasar Tres veces al mismo güey En la moto ¡Viene acercándose un ki maligno! ¿Asustado, Potter? Ni un poco Bueno, la elba que te gusta Te empieza a decir Mejor amigo La historia de Dragon Ball Ha llegado a su fin Puto el que lo lea Jesucristo bendito Coge mi alma Y haz con ella lo que quieras Te lo juro, eh Cuando te dicen Que tus probabilidades Con ella son del 90% Pero para salvarse De su leucemia Es del 5% ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Isaac Newton Viendo la gravedad Del asunto Estoy cansado Del mundo De la gente Cuando te mandan al 8 Por un refresco Te compras Un bubulubo Con el cambio Si eres bueno en algo Jamás lo haces gratis Cuando dejas Cargando tu celular Para que al día siguiente Este al 100% Pero siempre estuvo desenchufado ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Arruinaste Una gran amistad Cuando le dijiste Que te gustaba ¡Nieguemelo! Los perros son bienvenidos A este hotel Nunca tuvimos perros Que fumaran en la cama Quemando las sábanas Nunca un perro No robó toallas O puso la televisión A todo volumen O se peleó Con su compañero De habitación Nunca tuvimos perros Borrachos Que rompieran los muebles Por eso Si su perro responde Por usted Usted también es bienvenido Atentamente La gerencia Vaya No encuentro fallas En su lógica Cuando no entiendes Nada de la materia Y el profe dice Examen sorpresa Por un demonio Lo que faltaba No soy gay Te gusta Ratman mujer Soy gay Papá dice Condones Mamá dice La píldora Yo digo Abduzhan Cuando por fin Te atreves a decirle Que te gusta Pero te dice Que acaba de iniciar Una relación Por un demonio Lo que faltaba Buenaces Un momo De humor negro Bud del negro Se roba el humor Por un demonio Lo que faltaba Mamá Te casaste por la iglesia O por el civil Por su culpa Cuando llevas Un calcetín roto A la escuela Y tus amigos Te quitan tus zapatos Por un demonio Lo que faltaba Cuando tu morra Te presenta Con su familia Soy Boss Lightyear Vengo en paz Cuando llevas Una hora Buscando No por Para jalarte el ganso Y llega tu mamá Por un demonio Lo que faltaba Esta ramera Roba memes La que vive aquí Cuando tu vida Es triste Y miserable Y entras en Facebook Para ver momos Y reírte un rato Pero acaba de iniciar La hora sad Por un demonio Lo que faltaba No por un demonio 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 Gracias por ver el video.